Desmontamos el punto 4 del programa de Macarena Olona en menos de 3 minutos. Dicen que quieren impulsar la reindustrialización y proteger a los trabajadores. Pero es que no se puede ser más cínico y mentir tanto a la cara cuando tu partido Vox vota en contra de mejorar la vida de los trabajadores una vez detrás de otra. ¿Usted quién se ha creído que es para extender un falso bulo sobre explotación laboral en las ferias andaluzas? Porque Vox ha votado en contra del ingreso mínimo vital, de los salarios mínimos y dignos en Europa. Ha votado en contra de los ERTEs que salvaron a cientos de miles de trabajadores de quedarse sin empleo. Y encima ha propuesto contratos basura para los jóvenes, así como reducir las indemnizaciones por despido. Es decir, hacen todo lo que pueden para dejarnos sin derechos a los currelas. Pero luego, en su programa escrito en un mantel de chiringuito, te dicen que van con los trabajadores y te ponen el dibujito del casco de una obra, un objeto que ni un solo dirigente de la ultraderecha ha visto de cerca en su vida. Pero es que esto va más allá, porque se trata de un tema personal. Porque uno de los temas que más está afectando a la gente humilde de este país es el precio de la luz, que ha ido escalando a lo loco desde hace un año. ¿Y quién precisamente tiene acciones en una de las empresas más gordas del sector energético? Nos lo cuenta Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía. Seguramente a la señora Lona no le gusta escuchar esto, porque hablar de renovables sin que estén en manos del oligopolio eléctrico supone que ella vaya a ganar menos beneficio con las acciones que tiene en Iberdrola, Iberdrolona, que lo podemos llamar en el día de hoy. Literalmente, cuanto más pagues en tu factura de la luz, más pasta fresca se va a llevar Macarena o Lona. Es así de simple. ¿Alguien cree que esta señora va a mover un dedo para abaratar los costes de la energía? ¿Para que los hogares más humildes tengan menos facturas? ¿Quizás esas acciones en el poder de Olona expliquen por qué Vox no votara a favor de poner un precio tope al gas? Y también es curiosa la forma de defender a los trabajadores mientras vas en contra de la primera reforma laboral de la historia que ha mejorado los derechos de los trabajadores. Y curioso también llamar Lady Paro a la ministra que ha conseguido que el desempeño baje de los 3 millones por primera vez desde 2008. Y con estos datos que son los suyos Lady Paro, ministra comunista, tenemos a los sindicatos de clase que se han convertido en auténticas plataformas suyas, personales. Un buen resumen es que Vox estuviera en contra de la ley Raider, que da derechos a los repartidores y les protege ante los abusos, uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral. Porque Vox seguramente son los típicos que una noche de tormenta piden comida y les da igual que el repartidor se parta el cuello por resbalar con la bici en el suelo mojado o se cale hasta los calzoncillos en el aguacero. Clasistas, antiobreros y encima mentirosos. Buenas noches y viva España. ¡Viva!